En esta ocasión quisiera referirme a una noticia que no ha sido difundida suficientemente por los medios de comunicación o no ha tenido la resonancia que debería de tener. Durante la revisión del presupuesto que habrá de regir durante 2019 y que corresponde al primer presupuesto que habrá de ejercer la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han ponderado las discusiones que al respecto se han venido dando, los escándalos, las agresiones incluso que se han presentado durante las discusiones dentro de la Cámara de Diputados entre las distintas fracciones parlamentarias. Y esto ha dejado de lado una noticia que a mi juicio es de suma importancia. Por primera vez se está dando a conocer información respecto de la existencia de más de 341 fideicomisos que alcanzan a tener en su posesión más de 870 mil millones de pesos que tradicionalmente se manejaban de manera poco clara, poco transparente. Creo que este es un avance dentro de la discusión pública sobre el presupuesto y creo que debemos de tenerle la mayor atención posible dado que 25 de estos fideicomisos tienen el 90% de estos 870 mil millones de pesos. Creo que es un avance en el manejo del presupuesto con transparencia y con pulcritud. ¿Usted qué opina al respecto? ¡Gracias!